Grafi ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? 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 Los héroes del silencio nos dejaron de hacer bulla. Extraímos los cimientos y saltamos sin cabulla. Nos vemos en la cancha, dijo el loco sin saber que no se va a empatar y estoy cansado de perder. Si algo te cambia, tristemente le perteneces. ¿Con creces o sin creces? ¿Por qué creces? Los golfes me enseñaron que las caricias son pa' ellas. Así que no hay mejor caricia que llegar y dejar huella. El miedo me lo meto, los nervios me los tomo. Llegamos a ninguna parte y no sabemos cómo. Síndrome de Estocolmo, con colmos o sin ellos. El empaque es lo de menos cuando el contenido es bello. Dijeron ser de oro y se les fegó el imán. Dijeron tomar tigres y se los trago un caimán. No decir es lo mejor y menos por estos días. Porque dicen lloverá y sale el sol en todo el día. Al perro de la distancia, al filo del momento. Todos somos iguales, yo defiendo ese argumento. Aunque siempre haya pero, y este o es el mío. Porque a mí me diferencia o este ritmo tan nocivo. Ahora dirás que ser tan agrandado. Pero cómo no serlo si soy grande hasta sentado. Una cosa es lo que creen, otra cosa es lo que sienten. Una cosa es una cosa y otra cosa es diferente. Necesario o el respiro. Justo me pidió un consejo. Le dije no me haga caso, yo soy solo un reflejo. Sonido tan antaño que vino tan añejo. O escrito por un niñato que vive de los reflejos. Aún falta mucho, le perdí gracias a lo triste. Aunque gracias a ello las sonrisas hoy me visten. A veces se gana y no se está satisfecho. A veces se pierde con todo bueno y bien hecho. La vida es así y como mujer no se entiende. Pero vivirla nos gusta ahora me comprendes mentes. Somos termita comiéndonos el ritmo. Somos el dios te salve de más de un ser malito. Se creen bambar y no van sin su banda. Se creen escobar y nada los respalda. Yo soy el resto que hay en el resto. Soy el sin rastro que nadie arrestó. Soy el rastro con donde nadie se tiró. Soy el tiro penalti que Pirlo un día picó. Cuadro torcido, pues lo enterezco. Escritura sin reglón, te traque sonido fresco. Sin miseria te lo presto y de paso te agradezco por dejarte. Llevarte un puberto adicto a esto. Mis labios les darán de qué hablar. Mis manos no sabrán dónde apuntar. Mis pies caminados, caminos caminarán. Y mi cabeza no sé si lo puede aguantar. Cuando el producto se pone caro le baja la calidad. Lo digo por esa música que es cara y no dice nada. Igual es top, pues, que no diga mucho. Pero dice lo que es, sin visa aquí falta mucho. Mucho por aprender, mucho por caminar. Mucho por conocerme o este viaje es la risa. Increíble pero cierto, cierto pero increíble. Poderoso es el ser que siente lo invisible. Poderosa también mente, poderoso es el amor. Como no somos poderosos nos da miedo lo anterior. Y ya para terminar, este trance sin cartón. El mundo no es un pañuelo, el mundo es hermoso. Cómo, 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 cómo. Qué, 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 qué. Cómo, 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 cómo. Gravía en el control. Payao en el aparato. Abrazo, abrazo. Abrazo, abrazo. Y, es la araña negra. Atención damas y caballeros, acérquense todos para que yo les demuestre. Todavía no, todavía no. Que se tengan un error de una privacidad mundial en primer lugar.